Ya jugó un partido amistoso con Deportivo Riestra, le resta todavía el partido con Central Córdoba, pero que me parece insulso lo del conjunto gualdinegro, haber rechazado la propuesta del torneo de Reyes que jugó Bolívar, que me pareció mucho más interesante, con mucha más calidad de futbolistas, con mucho más rosa internacional en relación a los partidos que está jugando el conjunto gualdinegro allá en Argentina. A ver, en el Tigre, sus jugadores que están de vacaciones y que se quedaron en Estados Unidos son Adrián Jucino, Rodrigo Ramallo, Guillermo Vizcarra, que está con la esposa allá en Estados Unidos, ¿y qué más fue del Tigre? Mira que se me fue, creo que son los tres que fueron del Tigre, Jucino, Vizcarra y Ramallo. Son los tres del conjunto gualdinegro que están de vacaciones y que son pilares fundamentales en el cuadro gualdinegro, ¿no? Jucino que es el capitán, Vizcarra que es el arquero titular y lo tienes a Rodrigo Ramallo, el hombre de los goles importantes en el conjunto del cuadro gualdinegro. Y además que está Miranda, mira que me estaba olvidando de Bruno Miranda, el único jugador que pudo marcar un gol para la selección boliviana en esta Copa América y que en los últimos partidos con el Tigre, antes del receso, vino marcando minutos, le volvió a dar confianza a Ismael Vizcarra. Los cuatro me parecen importantes en el conjunto gualdinegro, por donde se los vea, ¿no? Ya sean titulares o suplentes. Los cuatro están de vacaciones. Pero no solamente esos jugadores del conjunto gualdinegro están de vacaciones, ¿no? Ramallo regresó a Bolivia, me dice Israel Antonio Rada. Yo no vi, ¿no? Yo no vi que regresó Rodrigo Ramallo. Por ahí a Cochabamba. Podría ser, ¿no? Porque su familia radica en Cochabamba de Rodrigo Ramallo. Pero pese a eso, igual está de vacaciones. Pero, bueno, otro que está de vacaciones, gente, y no sé si son merecidas. Ustedes, díganme, si son merecidas o no las vacaciones que se ha tomado Ronald Crespo. No, se tomó vacaciones. El presidente interino, el presidente ilegal, el actual presidente, llámenle como usted quiera. Lo cierto es que Ronald Crespo está de vacaciones y no está haciendo o no está cumpliendo las funciones que tendría que hacer al mando del club de Strangles. Primero, el tema de los esfuerzos. Velar la parte deportiva en el plantel de Achumani. Segundo, llamar elecciones. Tercero, perdón, haber preparado una buena mini pretemporada esta mitad de semestre del 2024. Nada de eso hizo Ronald Crespo. Y se fue de vacaciones. Pregunté ahí en la interna del conjunto del cuadro Gualdinegro. ¿No? Y esto, ayer, miren, nadie se daba de cuenta que Ronald Crespo estaba de vacaciones. ¿Saben quién lo vendió? El presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz. ¿No? El señor Isaac Molinedo. Que dijo, vi a algunos dirigentes de The Strongings y otros clubes más allá en la Copa América. ¿No? Y no es que Ronald Crespo viajó a la primera fecha que jugó Bolivia en la Copa América. No, Ronald Crespo recién viajó para el partido con Panamá. ¿No? En una entrevista, Ronald Crespo manifestó que él no se cansó solo. Que el hincha lo había cansado por todas las críticas que se le daba en su momento a Ronald Crespo. La verdad, ¿de qué puede estar cansado Ronald Crespo? No tiene un horario de entrada a las oficinas del club The Strongings. Llega a 10 de la mañana. Habla con los jugadores. Está sentado. Si tiene que conversar con algún jugador o hacer alguna negociación, los llama por celular. Habla con los representantes. Si tiene que ir a hacer la negociación, viaja en avión, en primera clase. Tiene un auto, Ronald Crespo, con el cual se mueve a todas partes. Tiene una casa cerca de lo que es el complejo de Achumani. Y está cansado el señor Ronald Crespo. Y por eso el hecho de estar tan cansado, no sé si está estresado, pero se fue a Estados Unidos de vacaciones con algunos dirigentes más del conjunto Gualdinegro. Cuando rescindió contrato con Angulo, pero la demanda que tiene el conjunto de The Strongings por parte de Melec por incumplimiento de contrato de Angulo, todavía no tiene una resolución. Y habrá que esperar qué dice el TAS, qué dice la FIFA en relación a ese tema. No es que está librado el conjunto Gualdinegro. Segundo, Rescalvo ha tomado la determinación de no tomar en cuenta al señor Leónel López. No puede rescindir contrato con Leo López. Rescalvo ha pedido un mediocampista, un delantero y tres jugadores sub-20 para encarar lo que resta del torneo y la Copa Libertadores. Nada de nada. No hay nombres. No hay negociaciones cerradas. Y al igual que en Bolívar, el partido con Peñarol está a la vuelta de la esquina por Copa Libertadores. Y en el Tigre, tampoco nada de nada. No llama elecciones el señor Ronald Crespo. Es un presidente que no es legal, que es ilegal, y me parece que está muy bien el término. Y que no llama elecciones. Y que según él están adecuando los estatutos del Club Gualdinegro. Su misión era llamar elecciones. Pero bueno, mientras no haya nadie a la cabeza, bueno, a él es al que le tenemos que reclamar. La parte deportiva, la parte de las negociaciones con los refuerzos, el tema de la mini pretemporada. Porque Ronald Crespo se dio el lujo de rechazar la invitación al torneo de Reyes, donde había mucho error internacional, donde había mucha calidad, gente. Fue partidazo el que jugó Bolívar con Alianza Lima. Fue partidazo también el que jugaron Sporting Cristal y Atlético Nacional. Y el partido de Atlético Nacional y Bolívar tenía mucho error internacional. A Bolívar le sirvió mucho, pero Ronald Crespo se dio el lujo y dijo, no, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a ir a jugar a Perú. No vamos a ir a jugar a ese torneo de Reyes. Vamos a jugar con Boca, vamos a jugar con San Lorenzo, con Independiente, con River, con Vélez. Y al final terminaron jugando con Deportivo Riestra y Central Córdoba. Y está de vacaciones el señor Ronald Crespo. Allá en Estados Unidos, no le importa el club. Eso queda claro, queda muy claro, que no le interesa a Diego Crespo. Por lo menos, diría, fue a Estados Unidos a concretar el fichaje del jugador Juanito Pérez Mendoza. Por eso viajó a Estados Unidos. Allá lo va a cerrar, allá lo va a firmar, para que el jugador... Ah, todavía, no, ya, fue a Estados Unidos o fue a cualquier parte del mundo a cerrar un fichaje. Pero no, se fue de vacaciones y fue a ver los compromisos de Copa América, ¿no? Y ahora que están ya en cuartos de final, no sé si se quedará hasta la final el señor Ronald Crespo, pero está allá en Estados Unidos. Lamentable, lamentable. Y la verdad digo, lamentable lo de las dirigencias de The Strongest, pero también de Bolívar, ¿no? Que son los equipos en los cuales tenemos mucha confianza, mucha fe de que puedan llegar lo más lejos en Copa Libertadores. Pero como está el tema dirigencial, por la manera en que han organizado sus mini pretemporadas, el tema de los... En el Tigre, ¿saben qué falla? El tema de refuerzos y esa mini pretemporada que se organizó en Argentina. En Bolívar, solamente falla el tema de los refuerzos, en ese sentido. Porque me parece que hicieron una buena mini pretemporada, jugando dos partidos amistosos. Uno con un equipo peruano y el otro con un equipo colombiano. Me parece muy bien, excelente lo de Bolívar. Cien puntos en ese sentido. Pero los dos se están aplazando en el tema de refuerzos, ¿no? No sé si nos va a alcanzar gente, y hablo por Bolívar y por el Tigre, y se los consulto a ustedes. Déjenme en los comentarios, porque enseguida voy a ir a leer los comentarios en el Facebook y también en el TikTok. Yo le pregunto a usted, ¿Le alcanzará a Bolívar y al Tigre para eliminar a Flamengo y a Peñarol en octavos de final de Copa Libertadores? Viendo lo que están haciendo sus dirigentes en esta mitad de semestre, para mí no les va a alcanzar. Ni a uno ni al otro. Porque los otros equipos tienen ritmo de competencia, han empezado a sumar refuerzos, ha sumado un refuerzo Peñarol, no recuerdo muy bien el nombre. Y Flamengo también ha sumado los refuerzos, y que está en busca de repatriar a Lucas Paquetá. Y si no lo traen a Lucas Paquetá, lo van a traer a otro. Es la realidad de Peñarol y de Flamengo. No se han reforzado bien, tienen el ritmo de competencia, y van a llegar diez veces mejor que Bolívar y que el Tigre. ¿A qué van a apelar Bolívar y el Tigre? A que los dos van a cerrar su participación de octavos de final en condición de local. Es el único plus que hasta el momento tienen Bolívar y el Tigre. Pero desde la parte futbolística, si mañana o la siguiente semana se jugaran los partidos de octavos de final de Copa Libertadores, para mí los dos están eliminados. Los dos. Y además que en el Tigre están más preocupados por levantarle un proceso a Claure. Eso dijo René Villegas, que vamos a volverte a levantar un proceso más tan interesado, ¿saben en qué? En estar de la manito, agarrados de la manito con los de la Federación y querer hacer el hecho de, en su momento, ahora no va a haber nada, ¿no? Con las disculpas de Claure se solucionó todo, pero en su momento el hecho de querer expulsarlo a Marcelo Claure del fútbol boliviano. Ahora no va a haber nada, ¿no? Pero más están interesados en eso, en ir agarraditos de la mano con los de la Federación Boliviana de Fútbol, los del conjunto de Diez Fluminense. Pero un buen... ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería, Inti.